Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número uno. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número. Seis, vamos por la tercera balota, es la número tres. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número uno. 16.31 es el Chontico Noche para hoy viernes 8 de octubre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.